Melissa Paredes y Anthony Aranda parchan críticas, especialmente de Magal y Medina. Nos reímos de cómo algunos roncan y roncan. El gatito activador dedicó un emotivo mensaje a Melissa Paredes, y se fue contra quienes desaprueban su romance, en presunta indirecta a Magal y Medina. No se guardaron nada, Melissa Paredes y Anthony Aranda han venido mostrándose más enamorados que nunca, pese a que la primera arrochó al segundo, por no llevarla a Disney con su hija como habría querido, y ahora ambos habrían mandado una indirecta a Magal y Medina. Todo quedó al descubierto en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el gatito activador dedicó un emotivo mensaje a su pareja, reafirmando su relación por sobre todo. Sin embargo, luego aprovechó en dejar unas palabras a sus detractores. Sin pelos en la lengua, Antony Aranda se fue contra quienes desaprueban su romance, en presunta indirecta a Magal y Medina, que se preguntó cómo Melissa Paredes pudo dejar al gato Cuba por él en su programa, Magal y Tebe la firme, hace unos días. Este amor es nuestro y solo nuestro. Lo vivimos como queremos, nos reímos de lo que queremos, hacemos lo que queremos, y lo mejor de todo es que lo disfrutamos al máximo, precisó el bailarín en su publicación. Y nos reímos de cómo algunos roncan y roncan y lo que no se dan cuenta es que se quedaron sin voz. Esto es nuestro. Amorcito esta semana fue hermosa rodeados de gente que amamos, añadió Antony Aranda, con algunas fotografías de cómo pasó Semana Santa con Melissa Paredes en la playa. Recordemos que Magal y Medina habló sobre Melissa Paredes y los gustitos que se estaba dando con su novio. Creo que está gastando dinero del gato en fines de semana con activador. La conductora de televisión Magal y Medina considera que Melissa Paredes es quien paga caprichos de Antony Aranda para viajes de fin de semana. La conductora de televisión Magal y Medina no dudó en rajar de la parejita Melissa Paredes y Antony Aranda. Esta vez lo hizo al cuestionar los viajecitos de fin de semana que se dan, pues la hurraca considera que todo sale del bolsillo de la modelo. Recordemos que hace unos días la ex de gato Cuba vaciló al bailarín al resaltar que el paseo a la playa le salió más barato que el viaje de Disney que quería hacer con ella y su hija. Yo aquí ando en plan vacaciones, en Disney. ¿Qué te burlas de mí? Mira que te salió más barato. Fue el comentario de la ex conductora de América hoy que dejó mal parado a su pareja. Al ver esta escena, la pelirroja no dudó en burlarse, pues ahora tiene otra vida lejos de los lujos que le brindaba el papá de su hija. ¿Pero qué te queda pues hija, debes ver el lado positivo a todos, jajajaja? Ella está en su cabañita, no sé qué playita es. Pero todo no quedó allí, ya que Magali Medina afiló su lengua para soltar que quizá Melissa Paredes esté gastando el dinero que le dio el gato Cuba en su actual pareja. Ella tiene que andarle viendo el presupuesto al otro, de repente a la que le salió barato fue a ella y no al bailarín. Acá la que tiene ingresos es ella, por los menos después de su separación. Ella tuvo una cantidad de dólares que le dieron y creo se lo está gastando todito en sus fines de semana con el activador. Ella dice esta playa es mejor que una playa del Caribe, a donde me llevaba el gato. Eso dijo el zorro cuando no pudo alcanzar las uvas. Al bailarín, porque acá quien tiene ingresos por lo menos después de su separación, ella tuvo una cantidad de dólares que le dieron, ¿no? Creo que se lo está gastando todito en sus fines de semana con el activador. Es un plan lindo, a mí me encanta este plan, amo sinceramente. Así como no, claro. No es que ella se sienta ahí, pone un ratón Mickey acá, una Minnie acá, pone un castillo, entonces se siente, dice, ahí en la playa, pues hace su castillo de arena y dice, ay sí, estoy en Disney. Ay, qué linda es esta playa. No, esta playa es mejor que una playa del Caribe, donde me llevaba el gato. Ay, eso dijo el zorro cuando no pudo alcanzar las uvas. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Gracias. 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 Gracias.